Campaña, yo me corono por ser solidario. La imparable expansión del brote de coronavirus COVID-19 hace necesaria una respuesta rápida por parte de la comunidad pampeña y la sociedad en general. Por ese motivo, el equipo solidario Culpina está desarrollando una campaña llamada, yo me corono por ser solidario. Por lo que invitamos a toda la pampa de Culpina y a nuestras hermanas y hermanos productores, transportistas, profesionales, no profesionales, empresarios, vendedores, mercaderes, comerciantes, instituciones públicas y privadas, instituciones religiosas y al mundo en general, a realizar una donación de solidaridad con el prójimo, ya sea de manera económica o con insumos alimenticios. Fideo, arroz, papa, cebolla, carne, que irán en beneficio de las familias que más necesitan en nuestro municipio y hacer frente a esta epidemia. Para realizar y registrar su donativo, comunicarse con los siguientes teléfonos. Celular 6739 39 42 Yarsina Rengifo Mur Celular 72 95 22 34 Marcelo Carvajal Almazán Celular 72 96 93 74 Edwin Sánchez Vaca Flor Nosotros nos trasladaremos hasta tu hogar. Quédate en casa. Aunque me duele el alma, tan solo pienso en irme... Yarsina Rengifo Mur Nosotros nos trasladaremos hasta tu hogar. Nosotros nos trasladaremos hasta tu hogar.